Muy buenos días y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa, a los cámaras que lo hacéis de manera presencial y al resto de periodistas que lo hacéis de manera telemática. Me van a permitir que empiece mi rueda de prensa haciendo una pequeña apreciación al señor Busián, consejero de Fomento de la ciudad de Melilla, comentándole que en vez de perder el tiempo en hacer chistes fáciles, chistes, por cierto, sin ninguna gracia, debería emplear ese tiempo perdido en perfeccionar el castellano, su idioma, nuestro idioma, porque, señor Busián, usted es una persona pública y debería cuidar un poco las formas. Además, usted es una persona que presume de su formación académica y, por tanto, no le vendría mal, dado que presume de ello, esforzarse un poco en sus comparecencias públicas, porque, señor Busián, no se dice así, se dice así. Y no se dice enseguidamente, se dice seguidamente. Eso es de la propia rueda de prensa de esta mañana. Y, señor Busián, no se dice morido, porque, además de utilizar ese tiempo verbal de manera incorrecta, las cosas inanimadas, señor Busián, las cosas artificiales no pueden morir. El césped artificial, señor Busián, con mucho se podrá deteriorar, pero no podrá haber morido, como dijo usted en su intervención. Y digo esto y aquí me van a permitir que haga un paréntesis. Yo soy de los que pienso, de los que opino, de los que creo firmemente que en política cabemos todos. En política caben las personas que tienen formación y las que no lo tienen. En política caben las personas que saben hablar y las que no saben hablar. En política, lo que necesitamos son personas que sean honestas y honradas, independientemente de su nivel cultural, de su nivel intelectual. Pero he querido hacer esta pequeña introducción porque el señor Busián es una persona que alardea de formación académica y de personas eruditas. Y, por tanto, a estas personas que presumen mucho les viene muy bien el refrán «dime de qué presumes y te diré de qué careces». Le viene al dedo ese refrán al señor Busián. Yendo al fondo de la cuestión, pues decir que esta es la persona, este es el individuo que tenemos de consejero de Fomento. Una persona que ha quedado acreditada, ha quedado su complejo, su tremendo complejo. Y también ha quedado acreditado algo que es imperdonable para cualquier persona con responsabilidad pública. Ha quedado acreditado ser un mentiroso. Y ha quedado ser un mentiroso compulsivo. Bueno, miren ustedes, el pasado 21 de octubre aparecía en prensa una declaración suya realizada el día anterior, el 20 de octubre, a los medios de comunicación. El que, sin preguntarle, él le dice a los medios lo siguiente. Voy a leer textualmente lo que dijo. En lo referente a las obras llevadas a cabo por el área, Busián aseguró que prácticamente ninguna empresa ha repetido las adjudicaciones que han dado. Siendo esto una premisa. Palabras textuales. Por lo que, si se han realizado unas 11, 12 actuaciones, esa cifra es aproximada al número de empresas que han participado en estas. Esto es lo que dice el señor Busián hace menos de tres semanas, ante todos los medios de comunicación y dirigiéndose a todos los merillenses. Eso es lo que dice él. Es una premisa no dar más de una obra a cada una de las empresas contratistas. Eso es lo que dice y esta es la realidad. ¿La realidad cuál es? Es que el señor Busián, en tan solo 10 meses, aquí está la relación de las obras, él, como consejero, ha dado a dedo 19 obras por importe de 338.388 euros. Esta es la realidad, a una misma empresa, a una empresa que casualmente es, el propietario, es su compañero en el equipo de fútbol, desde hace años, es compañero de hace años en el equipo de fútbol. Eso lo conocemos, pues todos los que nos gusta el fútbol y seguimos en la actualidad del fútbol local. Cualquiera en Melilla que siga la actualidad del fútbol local sabe que el señor Busián le ha dado todas estas obras, 19 obras, antes decíamos 18 porque había una escondida que no nos habían dado la información correcta. 19 obras a su compañero de equipo de fútbol por importe de 338.388 euros. Esta es la realidad. Pero además de estas obras, hay más obras, hay más obras, para sus compañeros en el equipo de fútbol. Ocho obras de la ciudad autónoma de Melilla, también dadas a dedo. Y, pues, 16 obras más en Envimesa, que ha dado a dedo su viceconsejera, por tanto, también controladas por él. Son 43 obras a dedo, a dedo, dadas a su compañero en el equipo de fútbol, por importe de 486.000 euros. Oiga, cerca de medio millón de euros en diez meses. En diez meses. Medio millón de euros en diez meses a su compañero del equipo de fútbol. ¿Y por qué no explica esto? Porque, claro, el señor Busián sale en rueda de prensa y ha salido dos veces de manera consecutiva no a explicar esto, sino a soltar tintas sobre los demás. Por cierto, todas mentiras, como ahora vamos a comentar. Pero ¿por qué el señor Busián no le explica a todos los melillenses en general y a los contratistas, los pequeños contratistas en particular, por qué ha conseguido todas estas obras a dedo sin permitir que el resto de pequeñas empresas contratistas en la ciudad tengan una oportunidad de participar en esas obras? ¿Por qué no lo explica el señor Busián? Que se lo hemos preguntado ya esta es la tercera vez que lo explique. Que explique el señor Busián a todos los melillenses y a todas las empresas pequeñas de Melilla, por qué no las invita o por qué no le adjudica a dedo, como ha hecho con su compañero en el equipo de fútbol, algunas obras. Ya no digo cuarenta y seis, pero alguna de ellas, alguna de ellas, que creo que sería lo justo. Pero el señor Busián, al igual que no explica esto que estoy comentando y que llevamos varias semanas preguntándole, tampoco explica al señor Busián algo por lo que le pregunté hace ya varios meses y le pregunté también la semana pasada. Y hoy ha tenido la oportunidad de decirlo o explicarlo y no lo ha hecho. ¿Qué hacía, señor Busián? Ya se lo pregunto por tercera vez. Usted, como consejero de Fomento, que es el que está, según usted dice, elaborando el Plan General de Ordenación Urbana y que, según usted dice, quiere modificarlo, ¿usted le puede explicar a todos los melillenses qué hacía hace unos meses en un terreno rústico, oígame, terreno rústico, donde lo único que se puede hacer, como mucho, es sembrar patatas? ¿Qué hace usted en ese terreno rústico, acompañado de un arquitecto y acompañado de un promotor? ¿Puede explicar usted qué hacía en esos terrenos? ¿Y puede explicarle usted a todos los melillenses qué hacía una máquina al día siguiente de su visita a esos terrenos, analizando la composición de los mismos? Explíquelo. Esta es la tercera vez que se lo pregunto. Explíquelo a todos los melillenses qué hacía usted, acompañado de un promotor y un arquitecto, en terrenos rústicos. Y le pregunto, ¿usted pretende hacer en terreno rústico chalets? Le pregunto, porque si usted pretende hacer eso, eso es una ilegalidad. Eso sí es un delito urbanístico, señor Bussián, eso sí es un delito urbanístico. Y estaremos muy atentos a los movimientos que usted pretenda hacer con ellos. El delito urbanístico no es hacer un vial público en suelo calificado para ello, porque el vial público que se hizo para conectar Iberpuerto, 400 viviendas, Mayorazgo, La Quinta, Carretera de Frajana, ese vial que se hizo para conectar esas 100 y 100 viviendas, se hizo sobre un suelo adecuado para ello. Y fue una obra que fue precisamente supervisada, analizada, por el propio director general de Fomento, en mi época de consejero. Y, por tanto, estamos muy tranquilos. Y su denuncia, ya que ha puesto de nuevo el ejemplo del caso Arquitecto, es precisamente esa denuncia que han hecho ante la Fiscalía, una denuncia similar a la que hicieron con el caso Arquitecto. Acuérdense del caso Arquitecto, los ríos de tinta que trajo, con esa denuncia falsa diciendo que yo había contratado ilegalmente a un arquitecto. Pues bien, al final la justicia, cuando vio toda la documentación que obraba en su poder, dijo que esa contratación fue totalmente legal. Lo mismo que dirá cuando analicen toda la información, no la que él, de manera sesgada, quiera enviar a la Fiscalía. No, no. Toda la documentación y toda la información que hay en ese expediente. Y se verá cómo ese vial se hizo, por cierto, vial público, se hizo de manera correcta en un espacio adecuado para ello y sin perjudicar para nada las zonas verdes de ese espacio. Por tanto, lo que ha dicho hoy y lo que ha repetido hoy el señor Cuscián es totalmente falso. Es mentira, como también mentira fue lo del caso Arquitecto. Y miren, paso a otro asunto no menor. El señor Mojatar a día de hoy no ha dimitido. El señor Mojatar ha sido el que ha firmado una resolución ilegal a sabiendas. Él ha sido el que lo ha firmado. Él ha sido el que ha firmado la orden para conceder a su compañero del Partido Socialista, viceconsejero de Medio Ambiente, una subvención ilegal. Él ha sido. Él ha sido. Y, por tanto, él debería dimitir como ha dimitido el viceconsejero, porque él ha sido el que ha firmado la orden ilegal. Y él ha sido el que salió la semana pasada ante los medios de comunicación, dirigiéndose a todos los melillenses, mintiéndoles. Porque sacó cuatro informes, sacó cuatro documentos, uno, dos, tres, cuatro informes. Y ya le dijimos la semana pasada que no existe en el expediente ni un solo documento técnico jurídico que diga que lo que él firmó fue legal. Ni uno solo. Él dijo cuatro. No hay ni uno solo. Por tanto, debería dimitir. Primero, por haber firmado una orden ilegal. Y, segundo, por mentiroso. Por haber mentido a todos los melillenses diciendo que había cuatro informes jurídicos que avalaban esa subvención. ¿No va a dimitir? Pues, mire, la verdad que desde el Partido Popular creemos, son personas sensatas, creemos que no va a dimitir. Debería dimitir. Claro que debería dimitir. Cualquier partido político mínimamente decente, pues, si no dimite, le habrían hecho dimitir o le habrían cesado. Pero creemos que no va a dimitir porque el nivel ético y moral de CPM lo marca su propio presidente. Un presidente que está condenado a dos años de cárcel, no por un tema menor, no porque ha cometido una infracción vial, se ha saltado un semáforo en rojo, un ceda al paso, un descuido. No, no, no. No, condenado a dos años de cárcel por engañar a cientos de familias necesitadas prometiéndoles puestos de trabajo a cambio de voto por correo. Por eso, es decir, si su presidente, condenado a dos años de cárcel, no dimite, ¿cómo va a dimitir el señor Mojata? Debería dimitir, pero no va a dimitir porque en ese partido político no existen principios ni éticos, ni morales, ni absolutamente nada que se le parezca. Pero debería dimitir, insisto, debería dimitir. Y voy terminando. Termino con el pleno de hoy. No va a permitir que saque una conclusión, que cualquier meliense que haya podido ver el pleno, que pueda seguirlo a través de los distintos medios de comunicación, han podido ver cómo, de una manera burda, de una manera irresponsable, el señor Mojatar, la señora Rojas, el señor Castro, en el día de hoy han aprobado, han aprobado, ellos han aprobado, destinar dinero que viene a Melilla para combatir el coronavirus. Dinero que viene a Melilla para salvar vidas, que es para lo que está ese dinero, lo han destinado a meter gente a dedo en empresas. Lo han destinado a meter a personas en la empresa de jardinería, lo han dedicado a meter a 130 personas en la empresa de limpieza. Ese dinero que viene a Melilla para combatir el coronavirus y para salvar vidas, los señores de CPM, la señora Rojas y el señor Castro, lo están dedicando a otras cosas, a meter a dedo a personas, a hacer clientelismo político. En eso están empleando el dinero que viene a Melilla, insisto, para combatir el coronavirus y para salvar vidas. Y ahora me van a permitir a todos los periodistas, si tienen que hacer alguna pregunta sobre esta cuestión, y si no, voy a dar paso a mi compañero, Manuel Ángel Quevedo, que va a dar algunos apuntes interesantes para precisamente desmontar esas falacias, esas mentiras a las que ya nos tiene acostumbrado el señor Musián. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cómo contamos ahora las preguntas? Muy bien, de acuerdo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Continuando con lo que ha dicho mi compañero, Miguel Marín, yo creo que hay que dejar claro en todo este tema del señor Musián, de sus intervenciones, la muy diferente actitud que tiene este Gobierno, el Gobierno que era el cambio, el Gobierno que era el de la regeneración, el Gobierno que iba a dar explicaciones de todo con lo que es el Partido Popular. El Partido Popular, el viernes pasado, a las nueve y media de la mañana, se le dijeron unas cosas, y a las doce, una hora y pico después, estamos el señor Miguel Marín y yo dando todas las explicaciones al respecto, absolutamente todas. Hoy pasa exactamente igual. A las nueve de la mañana se han dicho unas cosas, absolutamente absurdas, y un pleno por medio, pues una hora libre después, estamos aquí con papeles, el señor Marín y yo, dando explicaciones. Y este es el Partido Popular. El Partido Popular es el que da explicaciones a las cosas que le interesan a los ciudadanos y a las denuncias que se nos hacen. Y CPM y el Gobierno del Cambio es el que se esconde. Lleva ya escondido una semana desde que nuestra compañera Ester Donoso dio una rueda de prensa y le dijo que había adjudicado a dedos esos contratos. Lleva ya una semana escondido. Ha dado dos ruedas de prensa al señor Busián y no se ha referido para nada, con lo cual ha dado, evidentemente, la razón, a esos dieciocho que ahora ya hemos descubierto, que son, de momento, diecinueve. Y digo de momento, porque, fíjese, estamos a nueve de diciembre. Todavía no han publicado la relación de contratos menores de julio, agosto y septiembre. Todavía, dos meses y medio después, el Gobierno del Cambio, el Gobierno de la Regeneración, el Gobierno de la Transparencia, que es totalmente lo contrario, 180 grados al revés de lo que nos habían prometido. Este Gobierno es realmente el de la oscuridad, el que no contesta nada y el que, bueno, pues simplemente intentan pasar con el rodillo de ir sacando para adelante pues lo que hemos visto, por ejemplo, hoy en este Pleno, con estas contrataciones absolutamente fuera de lugar, en vez de dedicar el dinero a la salud de los ameriquenses. Bien, entre las cosas que ha dicho el señor Busián hoy sobre mí y él, y tengo que decir, claro, que es la última vez que voy a contestar a esto. Es la última vez que estoy en este juego del señor Busián, porque el señor Busián se está refiriendo a cosas de hace 24 años de mi actividad privada. Esto es cuando se ha visto, esto es cuando se ha visto que alguien saque papeles de 24 años antes de la actividad privada, si usted me habla de mis responsabilidades públicas que fueron de 2003 a 2005 y a partir de 2015, pues bueno, pero de mi actividad privada, es que vamos a discutir cada una de las cientos de obras, de los cientos de proyectos que yo he podido hacer en 36 años de profesión. Esto es así, esto es una barbaridad como otra cualquiera. Y entonces, bueno, va a ser la última vez que le conteste a este señor, la siguiente ya si quiere, pues como dijo también otro compañero, pues que se vaya a jugar, que evidentemente nos hartaremos de rey. Miren, este señor hablaba el otro día, ya hoy no ha hablado, pero el otro día se hablaba de una torre. La llamada Torre del Vigía, se equivoca porque no sabe historia de Melilla nada, la Torre del Vigía está en el primer recinto fortificado, no en el cuarto, que es donde está la Alcazaba. En la Alcazaba estaba el Torreón de la Alcazaba, que era una esquina del Fuerte de Santiago. Fuerte de Santiago, cuyos restos son los que se han descubierto ahora un poquito con las obras de la carretera, del nuevo paseo de la Alcazaba. Bien, pues ese Torreón, que ya él no se refiere, pero el otro día sí lo dijo, y dijo directamente una serie de barbaridades y tal. Pues fíjense ustedes, yo les traigo aquí, las obras empezaron a finales del 97, las obras de las que yo fui responsable. Pues este es un topográfico del año 95, octubre del 95, donde aquí no hay ningún Torreón ya, ni restos, ni absolutamente nada. Octubre del 95, plano topográfico, oficial, hecho por topógrafos titulados. Pero es más, en el año 96 la ciudad autónoma encarga un proyecto al mismo arquitecto redactó del Peri, al mismo archiconocido arquitecto, Salvador Moreno Peralta, que fue el que redactó el Peri en el año 89, y tal y cual. Y este señor, pues hace un proyecto que la ciudad aprueba, le abona, en el año 96, donde no hay ningún Torreón, absolutamente ningún Torreón. Hay una zona libre, igual que la hay absolutamente ahora. O sea, que quien le está engañando al señor Bussián, porque el señor Bussián de esto no sabe, hay alguien por ahí que le está contando milongas, ¿eh? Este es el redactor del Peri, el redactor del Peri, el que no hay ningún Torreón ni nada que se le parezca en el año 96, con lo cual, ustedes comprenderán que en el año 97, que es cuando nosotros empezamos la obra, mucho menos. Bien, hoy se refiere a un escrito, que es este escrito, donde, una cosa, una cosa tremenda, donde la consejería paraliza la obra. No, mire usted, en absoluto, todo lo contrario. Orden mía, arquitecto, director de las obras, de 12 del 12 del 97. Orden mía, se ordena que ante cualquier eventualidad que pudiera tener relevancia histórica, se paralicen los trabajos en el momento en que se detecten, en la zona afectada, y se comunica a la dirección facultativa para su examen y traslado a la entidad histórico-artística competente. 12 de diciembre del 97. ¿Por qué? Pues porque surgen unas cosas que se llaman batimoras, unas pequeñas excavaciones de origen medieval árabe aparecen, y entonces yo paralizo las obras y lo comunico a la Comisión del Patrimonio. Que cuatro días después, el 16 de diciembre, cuatro días después, el consejero, pues me dice que tras la visita girada y tal, la zona afectada, la paralicemos hasta que venga el arqueólogo que lo hará el viernes próximo, etcétera, etcétera. Pues lo normal, lo normal, aparece algo de relevancia histórica, el arquitecto responsable y tal, paraliza esa zona, lo comunica a la Comisión del Patrimonio, la Comisión del Patrimonio manda historiadores y arqueólogos, lo investigan, lo ven, y unas semanas después dicen, adelante, esto ya está investigado y pueden ustedes seguir con toda tranquilidad. Y no hay absolutamente nada más. Esto es todo lo que hay y evidentemente todos los parabienes de la Comisión del Patrimonio Histórico y Artístico porque se hizo una actuación muy respetuosa con lo que era toda la imagen de ese recinto histórico y sin tapar victoria grande, victoria chica, etcétera. Pero bueno, como vuelvo a decir, es la última vez que lo digo. Mire, esto, que yo tenga que estar dando explicaciones de un proyecto, de una obra mía, del año 97, esto, de verdad, un consejero de infraestructura, con todo lo que tiene que hacer por esta ciudad se dedica a esto. No le da vergüenza, no le da vergüenza a este señor estar dedicándose a perder el tiempo de esta forma con todo lo que tiene que hacer por la ciudad, consejero de infraestructura, urbanismo y deporte, todas las cosas. en fin, una verdadera vergüenza lo de este señor, una verdadera vergüenza, como ha dicho mi compañero, ya lo dijo también mi compañero, mentiroso compulsivo, o sea, no entiende de nada esto, no entiende de nada, pero él lo lanza, él miente, que bueno, la tinta del calamar, ensucia que algo queda, etcétera, etcétera. Todo esto es la forma de proceder del señor Busián, que a día de hoy, una semana después, sigue sin dar ninguna explicación de los 19 contratos que ha dado a dedo. Y todavía no vamos a quedar aquí, porque cuando nos dé explicaciones, entonces le vamos a contar más cositas de esos 19 contratos que ha dado a dedo. Pero de momento vamos a esperar a que él nos dé las explicaciones, después de eso, porque con nosotros habitualmente, una vez que lanzamos una cosa de estas, sabemos hasta la siguiente. Así que el señor Busián tenga cuidado con lo que hace, porque explicaciones de esos contratos va a tener que dar más de una. Y ya si nos quieren preguntar algo a mi compañero Miguel Marín o a mí, estamos a su disposición. Buenos días, toda la prensa la vamos a poner en el micro en esta ocasión para tener mejor sonido. Manolo, creo que te puedo trasladar esta pregunta aquí que te hace Ángel de Jesús de Onda Cero en la que pregunta, ha dicho que hay ocho, hay otras ocho obras adjudicadas al empresario. ¿Puede dar más detalles sobre estos ocho y nueve contratos? ¿Son de la misma época que los anteriores, 18 más uno? Sí, bueno, la lista la tenía Miguel, son otros ocho contratos de distintas consejerías de la Ciudad Autónoma de Melilla. Por un lado, se ha dado una lista de 19 contratos que es de la consejería del señor Busián, o sea, contratos que bien son del área de obras públicas, arquitectura o deportes directamente firmadas por el señor Busián. Aparte, otros consejeros con este mismo contratista de la Ciudad Autónoma en el mismo plazo tienen otras ocho obras y, aparte de eso, en mi mesa tiene otros 17 contratos, 16 contratos, digamos, de una cierta relevancia, de más de 2.000 euros, hay muchos más, pero de más de 2.000 euros unos 16. En esta misma línea, el que pregunta Pati de Melilla hoy, Manolo, el contrato número 19 que ha aparecido ahora, ¿de qué importe es? ¿Qué obra o servicio? Pues esto era… Claro, nosotros nos quejamos, yo antes le acabo de decir que no nos han publicado todavía, a 9 de… O sea, que lo hayan publicado esta mañana, que esta mañana no le he mirado. A 9 de diciembre no se han publicado los contratos menores de julio, agosto y septiembre. Bien, pero es que cuando los publican, el 30% de ellos, aproximadamente, están erróneos. O no viene el adjudicatario, o no viene la cantidad, o no vienen ambas cosas. Bueno, pues esto era un tema, precisamente, de este tipo, donde había un contrato donde no teníamos ni el adjudicatario, ni siquiera la cantidad. Y ahora, pues se ha descubierto, no sé cuál de los 19 es ahora mismo, pero bien, era este caso. Era un contrato, porque nosotros, por supuesto, todo esto lo sabemos, porque los distintos compañeros, se leen, nos leemos, todo lo que son las adjudicaciones, los contratos menores, etcétera, etcétera. Y, claro, este es que ponía nul, que es lo que suele poner, tanto en el adjudicatario, como en la cantidad, por otra serie de procesos, porque, evidentemente, solicitamos información por otras vías, desde nuestro grupo parlamentario, no hemos dado cuenta de que ese contrato 19 también era de este mismo adjudicatario, de este mismo contratista y de este mismo consejero. Una pregunta de Alicia del Faro. ¿A mí también? Sí, porque me ha estado relacionada con lo que te decía la referencia del consejero de la institución. ¿Nos podría contar qué pasó con los restos arqueológicos, si es que se encontraron? Hace la pregunta a la periodista, ¿se destruyeron? ¿Qué valor histórico tenía? No, no, mire usted, vamos a ver, yo acabo de enseñar el topográfico del año 95. Nosotros, la cooperativa, adquiere estos terrenos en enero del 97 y la obra empieza a finales del 97. Lo que se hiciera desde el año 94, 95, hombre, yo quiero recordar, quiero recordar que hasta el Estatuto de Autonomía la Comisión del Patrimonio dependía de cultura y cultura en aquel momento era un gobierno socialista, para que también nos pongamos un poco en tal, no era del gobierno de la ciudad, o sea, que había por una parte cultura, la Comisión del Patrimonio Histórico Artístico, que dependía de la Dirección Provincial de Cultura del Gobierno Nacional del PSOE, hasta el año 96, claro, y a partir del Estatuto de Autonomía con las transferencias, pues, con los meses, a los meses, se pasan estas competencias a la ciudad. Quiero decir que lo que se hiciera, yo entiendo que no se haría mal. ¿Cuál es el lugar que se hiciera? ¿Cuál es el lugar que se hiciera? ¿Cuál es el lugar que se hiciera? Gracias.